El Diosero Kai Lan escucha, sus ojos se clavan en mi rostro, parece adivinarme el gesto mejor que entender mis palabras. A veces, cuando mi propósito logra penetrar en el cerebro o en el corazón del indio, él ríe, ríe a carcajadas. Más a veces, cuando mi relato torna se grave, el acandón se pone formal y aparentemente interesado en aquel diálogo en que participa él con algunos monosílabos o con tal o cual frase sencilla emitida con dificultad. Las tres mujeres de Kai Lan están cerca de nosotros, sus tres Kikas. Jacinta, niña casi madre ya de una indiecita lactante, de cara redonda y cachetona. Jova, una anciana reservada, fea y huidiza, y nachaquín, hembra en plenitud, su perfil arrogante como un mascarón pétreo de Chichén Itzá, los ojos sensuales y coquetones, el cuerpo ondulante, apetitoso, a pesar de la corta estatura y los ademanes sueltos, tanto que llegan a descocados frente al desabrimiento de las otras dos. Jova, arrodillada cerca del metate, tortea grandes ruedas de masa de maíz. Jacinta, que carga sobre el brazo izquierdo a su hija, revuelve entre las brasas del fogón un faisán abierto en canal, del que sale un tufillo agradable. Nachaquín, de pie, metida en su amplio cotón de lana, mira impávida el ajetreo de sus compañeras. Y esa, pregunté a Cailán, señalando a Nachaquín, ¿por qué no trabaja? El lacandón sonríe, guarda silencio unos instantes, con ello, da idea de que busca los términos apropiados para responder. No trabaja en el día, dice al fin. A la noche, sí. A ella toca subir a la maca de Cailán. La bella Kika, tal si hubiera entendido las palabras que en castellano me dijo su marido, baja los ojos ante mi curiosa mirada y pliega los labios en una sonrisa terriblemente picaresca. De su cuello robusto y corto, cuelga un collar de colmillos de lagarto. Fuera de la champa, la selva, el escenario donde se desenvuelve el drama de los lacandones, frente a la casa de Cailán se alza el templo del que él es gran sacerdote, al mismo tiempo que acólito y fiel. El templo es una barraca techada con hojas de palma. Solo tiene un muro que ve al poniente, adentro, caballetes de rústica talla y, sobre ellos, los incensarios o bracerillos de barro crudo, que son deidades doblegadoras de las pasiones, moderadoras de los fenómenos naturales que en la selva se desencadenan con furia diabólica, domadores de bestias, amparo contra serpientes y sabandijas y resguardo opuesto a los hombres malos del más allá de los bosques. Junto al templo, la parcela de maíz, cultivada cuidadosamente, matas vigorosas se alzan del suelo, más de dos palmos entre las paredes de los hoyancos cavados a coa. Un lienzo de varas espinudas protege al sembradío de las incursiones de los jabalíes y de los tapires. Y abajo, entre lianas y raíces, el río Jataté. El clima es húmedo y tibio. La voz de la selva, de tono invariable y de intenciones tozudas como las del mar, aquel ruido de enervantes efectos para quien lo escucha por primera vez y que acaba por tornarse, andando el tiempo, en estímulo grato durante el día y en arrullo suave durante la noche, aquella voz nacida de buches de aves, de fauces de fieras, de ramas quebradizas, del canto de las hojas de las ceibas, del ramón y del asesino matapalos que trepa sus tentáculos abrazados a los corpulentos troncos del caobo, del chico zapote, para extraer de ellos, en provecho propio, hasta la última gota de savia, del chiflido intermitente de la naguyaca que vive entre las cortezas del chacalté y del urulante alarido del zaraguato, monito grotesco y cínico que retoza su eterna brama pendiente de las lianas o trepado inverosímilmente en las más atrevidas copas. En tal algarabía, apenas si se escucha la palabra de la candón, que es señor de la selva, al mismo tiempo que el más débil y desposellido entre lo que anima ese mundo de fronda y luz, de estruendo y silencio. En la champa de Cailán, cacique de Puná, aguardo el taco que su hospitalidad delicadísima me ha brindado para continuar mi camino después del refrigerio, por brechas y picados, entre la masa verde y el pantano, con rumbo al caribal de Pancho Viejo, aquel silencioso solitario y lánguido caballero lacandón, cuya champa huérfana de Quicas se alza, jatatea abajo, a pocos kilómetros de la heredad de mi cuésped actual, calculo llegar a la anochecida. Cuando estoy terminando de dar cuenta con la pechuga del faisán, Cailán muestra alguna inquietud. Voltea hacia la selva, hincha su nariz en un husmear de bestia carnívora, se pone en pie y sale lentamente. Lo miro como interroga a las nubes. Después recoge del suelo una varita que eleva entre el índice y el pulgar, por el arco que forman sus dedos, se mira el sol a punto de llegar al cenit. Cailán ha vuelto y me hace conocer el resultado de su observación. Poco andarás, viene agua, mucha agua. Yo insistí en la necesidad que tengo de llegar esa misma noche a la champa de Pancho Viejo, mas Cailán machaca cordialmente. Mira, falta ancinita para el agua y me muestra la vara a través de la cual observó las nubes. Pancho Viejo me espera. Cailán ya no habla. Me he puesto en pie. Acaricio la cara de la pequeña que se ha dormido en brazos de su madre y cuando me dispongo a salir, gotas enormes me detienen. La tormenta se ha desencadenado. Cailán sonríe al ver cumplido su pronóstico. Agua. Mucha agua. El rayo brama a poco bajo un techo color de acero que se ha interpuesto entre la selva y el sol. La tormenta se abate sobre las ramazones de los árboles que rascan la costra de nubes. La voz de la selva se acalla para dejar sitio el estruendo de las cataratas. La champa se sacude con violencia. Cailán ha vuelto a sentarse junto a mí. Estoy sobrecogido ante el espectáculo que por primera vez presencio. El agua sube a ojos vistas. Jacinta ha dejado a su niña acostada en la hamaca de Cailán y seguida de Jova alzan sus cotones con inocente impudicia hasta arriba de la cintura y empiezan a levantar un yique dentro de la choza para evitar que el agua escurra al interior. Nachaquín, la quica en turno, distrae su holganza sentada en cuclillas en un rincón de la champa. Cailán, con el mentón entre sus manos, mira cómo la tempestad crece en intensidad y en estruendos. ¿Qué buscas en capancho viejo? Me interroga de pronto. Yo, sin muchas ganas de liar la charla, respondo un poco cortante. Me va a platicar cosas de la vida de ustedes, los caribes. ¿Y a ti qué te importa? No hay que meterse en la vida de los vecinos, dice el acandón sin tratar de herirme. No contesto. Jacinta ha tomado en brazos a su hijita, la estrecha contra su pecho. En la cara de la joven hay ahora sombras de congoja. Jova, estoica, empieza a destazar un zaraguato enorme. La piel de la bestia, taladrada por una flecha de cailán, va despegándose de la carne rojiza hasta dejar un cuerpo desnudo, muy semejante en volumen y muy parecido en forma al de la indita mofletuda que llora entre los brazos de Jacinta. Cailán me ha pedido un cigarrillo al que arranca fumarolas que la ventisca se encarga de disolver en cuanto salen de su boca. Entretanto, el cielo no acaba de volver su sodre sobre la selva. Las nubes se confunden ya con las copas del chacalté y del chico zapote. Un rayo ha partido como a vil bambú el tronco de una ceiba centenaria. El fragor nos aturde y la luz lívida nos deja ciegos por instantes. En la champa nadie habla. El pavor supersticioso de los indios es menor que mis temores de hombre civilizado. Agua, mucha agua, comenta al fincailán. De pronto, un estrépito prolongado colma nuestra inquietud. Es rotundo como el de las rocas al desgajarse. Es categórico tal el estruendo de cien troncos de caobo que reventaran al unísono. Cailán se pone de pie. Mira hacia afuera por entre la tupida cortina que descuelga el temporal. Habla en la candón a las mujeres quienes ven hacia el punto que el hombre le señala. Yo hago lo mismo. El río es el río me dice Cailán en castellano. En efecto, el jataté se ha hinchado. Sus aguas arrastran como pajillas, troncos, ramas y piedras. El la candón vuelve a hablar a sus esposas. Ellas escuchan sin contestar. Jova va hacia el fondo de la champa y remueve con sus manos un montón de arcilla seca al tiempo que Cailán provisto de un gran calabazo sale a la tormenta para regresar a poco. Su cabello empapado cuelga el ácido hasta abajo de los hombros. El cotón se le pega al cuerpo dándole un aspecto ridículo. Ahora voltea sobre la arcilla el agua que ha traído en el calabazo. Las mujeres lo miran llenas de unción. Cailán repite la maniobra una vez y otra. El agua y la arcilla han hecho barro que el hombrecillo amasa. Cuando ha encontrado el punto pastoso y modelable en la arcilla emprende otro viaje en medio de la tempestad. Lo vemos entrar al templo y destruir con furia mística a los braceros deidades. Luego que ha terminado con el último retorna a la champa. Los dioses son viejos. Ya no sirven me dice yo haré otro fuerte y valiente que acabe con el agua. Y Cailán echado frente al montón de barro empieza a modelar con insospechada maestría un nuevo incensario. Un dios lucido y potente capaz de conjurar a las nubes que ahora se desprenden sobre el caribal y sobre el río. Las quicas han vuelto discretamente las espaldas al hombre hablan entre sí en voz baja. De pronto Nacha King arriesga una mirada que Cailán sorprende. El hombrecito se ha puesto en pie grita roncamente bate sus manos al aire presa de furores. Nacha King vuelta de nuevo hacia la pared y con la cabeza baja resiste humildemente la reprimenda. Cailán ha desecho convulso de ira la obra casi terminada. Dios ha vuelto a sucumbir en manos del hombre. Cuando el acandón se cerciora de que el ojo impuro de las hembras no mancillará la obra divina intenta de nuevo erigirla. Ya está. Es un bello incensario de apariencia zoomorfa. Un ave barriguda con el lomo hundido en forma de casoleta. La figurilla se mantiene en hiesta sobre tres pies que rematan en pezuñas hendidas como las del jabalí. Dos astillas de pedernal brillan en las órbitas profundas. Cailán se muestra muy satisfecho de su trabajo. Lo mira de hito en hito. Lo retoca. Lo pule. Lo aprecia a distancia en todos sus ángulos que acaba por ocultarlo bajo el vuelo de su túnica para salir con él entre la ventisca y con dirección al templo. Ya está ahí. Lo miro a través del empañado cristal de la tormenta. Entroniza en el caballete al dios flamante, fresquecito aún, echa sobre sus lomos granos de copal y algunas brasas que toma entre dos paras de la hoguera perpetua que arde en el centro del recinto. Cailán se mantiene en pie, inmóvil, hierático, sus brazos cruzados y la barbilla en alto. Entretanto, Joba atiza el hogar que chisporrotea. Las llamas alumbran un poco la choza en donde empiezan a cuajarse las sombras. El vendaval sigue entre lamentos de árboles desgajados y estruendo de torrentes. El jataté se ha tornado soberbio. Sus aguas suben de nivel alarmantemente. Ahora amenazan desbordarse. Ya chapotean en los ribazos que protegen la milpa. Cailán se ha dado cuenta del peligro. Bajo el techo del templo observa inquieto el amago del río. Vuelve hacia el bracero, lo carga de nuevo con resina y aguarda. Mas la tempestad no cede. Los nubarrones columpian de las cumbres y dejan caer sobre el caribal su sombra. La noche se precipita. Veo la silueta de Cailán ir hasta el ara, tomar al Dios entre sus manos, destruirlo y después, presa de furores, arrojar los fragmentos de barro a las lagunetas que se han formado frente a su champa. Dios inútil, Dios negado, imbécil Dios. Mas Cailán ha salido del templo, va hacia la milpa, marcha penosamente bajo las aguas, ahora se echa en cuatro pies junto al río, parece tapir que se revuelca entre el fango, arrastra troncones y ramas, piedras y hojarascas, con todo bordea la cementera, es el suyo un trabajo doloroso e inútil, cuando me dispongo a ir en su auxilio, él, convencido de la nulidad de sus esfuerzos, retorna a la champa, increpa entonces con palabras violentas a las mujeres, quienes voltean de nuevo sus caras hacia el muro de hojas de palma, la niña duerme plácidamente sobre la hamaca, su cuerpecillo regordete, yace entre harapos sucios y humedecidos, Cailán emprende otra vez la tarea, y ya tenemos ante nosotros al nuevo Dios que ha brotado de sus manos mágicas, es más vasto este que el anterior, pero menos hermoso, el acandón lo eleva hasta la altura de sus ojos y lo contempla unos instantes, parece estar muy engreído con su creación, a sus espaldas escucha el gemido de la niña que despierta quizás al ancetazo de un bicharraco, cuando Cailán vuelve, se encuentra la pequeña mirando fijamente al incensario, el acandón tiene un gesto de impaciencia que a poco se torna en hueca benévola frente a la risa de la criatura, arroja al suelo el incensario, llama culado por ojos de mujer y empieza a destrozarlo con sus pies desnudos, cuando ha consumado la destrucción, llama a voces, Jacinta, sin atreverse a levantar la cabeza, recoge a su hija y la lleva en brazos hasta el muro, saca por entre la manga de su cotón una mama excesiva y prieta a la que la niña se prende, Jacinta, al igual que las demás quicas, ha volteado su cara a Cailán y no pierde la fe, ahora empieza de nuevo, el afán puesto en la tarea hace al indio olvidarse de mí, que miro a placer las incidencias que ocurren durante la manufactura de Dios, las manos pequeñitas de Cailán toman fragmentos de lodo, nerviosas polean esferas, amoldan cilindros o retocan planos, bailan sobre la forma incipiente, atareadas, ágiles, vivaces, Jova y Jacinta, la última meciendo entre sus brazos a la hija, se mantienen en pie dándonos las espaldas, Nachaquín, amurriada tal vez por su frustrado y meneo, se ha sentado con las piernas cruzadas y la cara a la pared, cabecea presa del sueño, en medio de la choza la lumbre crepita, es de noche. Esta vez la fábrica de Dios ha sido más laboriosa, diríase que ante los fracasos el hacedor pone en la tarea todo su arte, toda su maestría, modela un cuadrúpedo fabuloso, hocicos de naoyaca, cuerpo de tapir y cauda enorme y airosa de quetzal, ahora mira en silencio el fruto de sus esfuerzos, allí está, es una bestia magnífica, recia, prieta, brutal, el acandón se ha puesto en pie, el incensario descansa en el suelo, Kailán se retira algunos pasos para mirarlo a distancia, le ha notado alguna imperfección que se apresura a corregir con sus dedos humedecidos de saliva, ha quedado, finalmente, satisfecho por completo, alza entre sus brazos el incensario y cuando se asegura que no ha sido profanado por la mirada de las hembras, sonríe y se dispone a trasladarlo a sus altares, pasa rozando mis piernas, yo estoy seguro de que en esos instantes no repara en mi presencia, las sombras de la noche empapada ya no me permiten ver la maniobra de Kailán en oficio de sumo sacerdote, mis ojos apenas y perciben la lucecilla intermitente que arde sobre los lomos de la deidad recién modelada y el parpadeo angustioso de la hoguera perpetua alimentada con leños húmedos, mientras tanto, Joba ha montado un ingenio de varas cerca del fogón, de él pende el zaraguato para asarse al rescoldo, el aspecto del cuadrumano es pavoroso, la cabeza caída sobre el pecho parece gesticular, sus miembros retorcidos me recuerdan imágenes de mártires, de hombres mártires sometidos a la tortura por su santidad o por sus herejías, los granos de sal que salpican la carne estallan con leve y enervante chasquido al tiempo que la grasa escurre para dejar negro y enjuto al cuerpecillo antropomorfo, Jacinta echada de rodillas frente a un cacharro barrigudo extrae el maíz que deposita en el metate la niña duerme en una estera tendida al alcance de la madre nachaquín que ve pasar yerma su noche de amor se ha tirado en la maca donde revuelve sus ansiedades las piernas torneadas y pequeñas huelgan en inquietante balanceo de pronto viniendo de allá de la milpa se escuchan voces es cailán jacinta y jova atienen en el acto al llamado las dos quicas salen entre la borrasca y van hacia donde el esposo las requiere nachaquín apenas y se incorpora para verlas partir bosteza distiende sus brazos sobre la cabeza de la maca y hace algunos movimientos elásticos de bestiecita en celo miro hacia el sembradío cailán debajo de una ceiba opulenta sostiene entre sus manos una tea cuya flama desafía sorprendentemente al ventarrón las mujeres se debaten entre el barro en pelea furiosa contra el agua que ya ha rebasado el pequeño bordo que la contuvo ahora las primeras matas de maíz están anegadas corro a prestar auxilio a las mujeres ¿a poco me hallo hundido hasta la cintura en el lodo y comprometido en la lucha de los lacandones mientras Jacinta y yo acercamos piedras y fango jova levanta un vallado que más tarda en alzarse que en ser arrastrado por la corriente cailán grita en lacandón palabras fustigantes ellas redoblan sus esfuerzos el hombre va y viene bajo el enorme paraguas de la ceiba en alto la antorcha nos manda sus débiles fulgores llega un momento en que la agitación de cailán es irreprimible deja la tea sostenida entre dos piedras y va hacia la choza del templo penetra en ella y nos abandona empeñados en nuestros estériles esfuerzos Jacinta ha resbalado el agua la arrastra un trecho jova logra pescarla por la melena y con mi ayuda sacarla del trance un enorme tronco que flota en las aguas barre totalmente nuestra obra la riada se desborda ya en arroyuelos que hacen charcas al pie de las matas de maíz nada hay que hacer sin embargo las mujeres siguen en empeñosa pugna cuando yo estoy a punto de marcharme materialmente rendido noto que la tormenta ha cesado como llegó se fue sin aparatos espectaculares de improviso tal como se presenta o se ausenta todo en la selva la alimaña el rayo el viento el brote la muerte Kailán sale del templo lanza alaridos de júbilo Nacha King se asoma por la champa y festeja con risas el contento de su hombre nosotros regresamos al jacal Nacha King mira sin hacer nada por evitarlo como el cuerpo del zaraguato se echa musca se carboniza una nube negra y hedionda hace irrespirable el ambiente la niña solloza rendida de llorar las mujeres al ver mi traza ridícula ríen estamos encenegados de pies a cabeza trato de limpiar el fango de mis botas Kailán me tiende un calabazo lleno de balche aquella bebida fermentada ritual de las grandes ocasiones bebo un trago otro y otro cuando alzo el codo por tercera vez noto que amanece Kailán está a mi lado me mira amablemente Nacha King se acerca y trata de echar lúbrica y provocativa un brazo al cuello del hombrecillo él la separa delicadamente al tiempo que me dice Nacha King ya no porque hoy es mañana luego llama con suavidad a Jova la anciana viene sumisa hasta el hombre él la toma por la cintura y así permanece hoy no trabaja de día la Jova a la noche sí porque a ella toca subir a la hamaca de Kailán después con palabras breves y cortadas habla Nacha King quien se ha separado un poco del grupo la bella e imperiosa ahora dócil y humilde basta el fogón para ocupar el sitio que dejó Jova la Kika en turno me dispongo a partir regalo a las mujeres unos penes rojos y un espejo ellas agradecen con sonrisas blancas y anchas Kailán me obsequia con un pernil de zaraguato que se escapó de la chamusquina yo correspondo con un manojo de cigarrillos salgo hacia el caribal del caballero Pancho Viejo Kailán me acompaña hasta el picado cuando pasamos frente al templo el acandón se detiene y señalando hacia el ara comenta no hay en toda la selva uno como Kailán para hacer dioses ¿verdad que salió bueno? mató a la tormenta ¿ve? en la pelea perdió su bonita cola de quetzal y la dejó en el cielo en efecto prendido a la copa de un ramón el arcoiris esplende la parábola del joven tuerto y vivió feliz largos años tantos como aquellos en que la gente no puso reparos en su falla él mismo no había concedido mayor importancia a la oscuridad que le arrebataba media visión desde pequeñuelo se advirtió el defecto pero con filosófica resignación había se dicho teniendo uno bueno el otro resultaba un lujo y fue así como se impuso el deber de no molestarse a sí mismo al grado de que llegó a suponer que todos veían con la propia misericordia su tacha porque teniendo uno bueno más llegó un día infausto fue aquel cuando se le ocurrió pasar frente a la escuela en el preciso momento en que los muchachos salían llevaba él su cara alta y el paso garboso en una mano la cesta desbordante de frutas verduras y legumbres destinadas a la vieja clientela ahí va el tuerto dijo a sus espaldas una vocecita tipluda la frase rodó en medio del silencio no hubo comentarios ni risas ni algarada era que acababa de hacerse un descubrimiento sí un descubrimiento que a él mismo le había sorprendido ahí va el tuerto el tuerto tuerto masculló durante todo el tiempo que tardó su recorrido de puerta en puerta dejando sus entregos tuerto sí señor él acabó por aceptarlo en el fondo del espejo trémulo entre sus manos la impar pupila se clavaba sobre un cúmulo que se interponía entre él y el sol sin embargo bien podría ser que nadie diera valor al hallazgo del indiscreto escolar andaban tantos tuertos por el mundo ocurrió se le entonces imprudente poner a prueba tan optimista su posición así lo hizo pero cuando pasó frente a la escuela un peso terrible lo hizo bajar la cara y abatir el garbo del paso evitó un encuentro entre su ojo huérfano y los múltiples y burlones que lo siguieron tras de la cuchufleta adiós media luz detuvo la marcha y por primera vez miró como ven los tuertos era la multitud infantil una mácula brillante en medio de la calle algo sin perfiles ni relieves ni volumen entonces las risas y las burlas llegaron a sus oídos con acentos nuevos empezaba a oír como oyen los tuertos desde entonces la vida se le hizo ingrata los escolares dejaron el aula porque habían llegado las vacaciones la muchachada se dispersó por el pueblo para él la zona peligrosa se había diluido ahora era como un manchón de aceite que se extendía por todas las calles por todas las plazas ya el expediente de rehuir su paso por el portón del colegio no tenía valimiento la desazón le salía al paso desenfrenada agresiva era la parabada de rapaces que a coro le gritaban uno dos tres tuerto es o era el mocoso que tras del parapeto de una esquina lo increpaba ¡eh tú! ¡prende el otro farol! sus reacciones fueron evolucionando el estupor se hizo pesar el pesar vergüenza y la vergüenza rabia porque la broma la sentía como injuria y la gresca como provocación con su estado de ánimo mudaron también sus actitudes pero sin perder aquel aspecto ridículo aquel aire cómico que tanto gustaba a los muchachos ¡uno! ¡dos! ¡tres! ¡tuerto es! y él ya no lloraba se mordía los labios berreaba maldecía y amenazaba con los puños apretados mas la cantaleta era tozuda y la voluntad caía en resultados funestos un día echó mano de piedras y las lanzó una a una con endemoniada puntería contra la valla de muchachos que le cerraban el paso la pandilla se dispersó entre carcajadas un nuevo mote salió en esta ocasión ¡ojo de tirador! desde entonces no hubo distracción mejor para la caterva que provocar al tuerto claro que había que buscar remedio a los males la madre amante recurrió a la terapéutica de todas las comadres cocimientos de renuevos de mezquite lavatorios con agua de malva cataplasmas de vinagre aromático pero la porfía no encontraba dique ¡uno! ¡dos! ¡tres! ¡tuerto es! pescó por una oreja al mentecato y trémulo de sañas le apretó el cogote hasta hacerlo escupir la lengua estaban en las orillas del pueblo sin testigos ahí pudo erigirse la venganza que ya surgía en espumarajos y quejidos pero la inopinada presencia de dos hombres vino a evitar aquello que ya palpitaba en el pecho del tuerto como un goce sublime fue a parar a la cárcel se olvidaron los remedios de la comadrería para ir en busca de las recetas del médico vinieron entonces pomadas colirios y emplastos a cambio de transformar el cúmulo en espeso nimbo el manchón de la inquina había invadido sitios imprevistos un día al pasar por el billar de los portales un vago probó la eficacia de la chirigota adiós ojo de tirador y el resultado no se hizo esperar una bofetada del ofendido determinó que el grandullón le hiciera pagar muy caro los arrestos y el tuerto volvió aquel día a casa sangrante y maltrecho buscó en el calor materno un poquito de paz y en el árnica alivio a los incontables chichones la vieja acarició entre sus dedos la cabellera revuelta del hijo que sollozaba sobre sus piernas entonces se pensó en buscar por otro camino ya no remedio a los males sino tan solo disimulo de la gente para aquella tara que les resultaba tan fastidiosa en falla los medios humanos ocurrieron al concurso de la divinidad la madre prometió a la virgen de san juan de los lagos llevar a su santuario al muchacho quien sería portador de un ojo de plata ex voto que dedicaban a cambio de templar la inclemencia del muchacherío se acordó que él no volviese a salir a la calle la madre lo sustituiría en el deber diario de surtir las frutas las verduras y las legumbres a los vecinos actividad de la que dependía el sustento de ambos cuando todo estuvo listo para el viaje confiaron las llaves de la puerta de su cheribitil a una vecina y con el corazón lleno y el bolso vano emprendieron la caminata con el designio de llegar frente a los altares de la milagrería precisamente por los días de la feria ya en el santuario fueron una molécula de la muchedumbre él se sorprendió de que nadie señalara su tacha gozaba de ver a la gente cara a cara de transitar entre ella con desparpajo confianzudo amparado en su insignificancia la madre lo animaba es que el milagro ya empieza a obrar alabada sea la virgen de san juan sin embargo él no llegó a estar muy seguro del prodigio y se conformaba tan solo con disfrutar aquellos momentos de aventura empañados de cuando en cuando por lo que como un eco remotísimo solía llegar a sus oídos uno dos tres tuerto es entonces había en su rostro pliegas de pesar sombras de ira y resabios de suplicio fue la víspera del regreso caía la tarde cuando las cofradías y las peregrinaciones asistían a las ceremonias de despedida los danzantes desempedraban el atrio con su zapateo contundente la musiquilla y los zonajeros hermanaban ruido y melodía para elevarlos como el espíritu de una plegaria el cielo era un incendio millares de cohetes reventaban en escándalo de luz al estallido de su vientre a hito de salitre y de pólvora en aquel instante él seguía embobado la trayectoria de un cohetón que arrastraba como cauda una gruesa varilla simultáneamente al trueno un florón de luces brotó en otro lugar del firmamento la única pupila buscó recreo en las policromías efímeras de pronto él sintió un golpe tremendo en su ojo sano siguieron la oscuridad el dolor los lamentos la multitud lo rodeó la varilla de un cohetón ha dejado ciego a mi muchachito gritó la madre quien imploró después busquen un doctor en caridad de Dios retornaban la madre hacía de lazarillo iban los dos trepando trabajosamente la pina falda de un cerro hubo de hacerse un descanso él gimió y maldijo su suerte más ella acariciándole la cara con sus dos manos le dijo ya sabía yo hijito que la virgen de san juan no nos iba a negar un milagro porque lo que ha hecho contigo es un milagro patente él puso una cara de estupefacción al escuchar aquellas palabras milagro madre pues no se lo agradezco he perdido mi ojo bueno en las puertas de su templo ese es el prodigio por el que debemos bendecirla cuando te vean en el pueblo todos quedarán chasqueados y no van a tener más remedio que buscarse otro tuerto de quien burlarse porque tú hijo mío ya no eres tuerto él permaneció silencioso algunos instantes el gesto de amargura fue mudando lentamente hasta transformarse en una sonrisa dulce de ciego que le iluminó toda la cara es verdad madre yo ya no soy tuerto volveremos el año que entra si volveremos al santuario para agradecer las mercedes a nuestra señora volveremos hijo con un par de ojos de plata y lentamente prosiguieron su camino la venganza de carlos mango atardecía en chalma era la víspera del día de reyes sobre las baldosas de cantera rosada que cubren el piso del atrio del santuario habían desfilado muchas compañías de danzantes los otomíes de las vegas de mestitlán ejecutaron en su turno y al son de tamboriles y pitos de carrizo el baile bárbaro de los tocotines los matlasincas de ocuilán ensayaron la danza de la mariposa y la flor con melodías de violines y arpas los pames de san luis cubierto sus rostros con máscaras terribles y empenachados de plumas de águila lucieron sus trajes de lustrina morada y amarilla en la danza de la conquista entre alaridos calosfriantes y guaracheo rotundo una cuadrilla de muchachas aztecas de mixtic llenas de encogimientos y rubores ofrendaron al trigueño crucificado retablos floridos e incensarios humeantes de mirra un caballero tepegua del norte de hidalgo metido en levita porfiriana y cubierto con cachucha de casimir a cuadros había puesto a prueba la habilidad de sus pies desnudos en una pantomima estridente y ridícula la orquesta de tarascos llegada desde tzintzunzan ejecutó durante largas horas nana amalia esa cancioncilla pegajosa que habla de amores y de sospiros ahora que atardecía en chalma ahora que el estupendo crepúsculo ondeaba en la cúspide de las torres agustinas como un pendón triunfal estaban en escena los mazaguas de atlacomulco danzaban ellos ante el señor la farsa de los moros y cristianos de coreografía descriptiva y complicada simulabase una batalla entre gentiles y los doce pares de francia que encabezaba nada menos que el emperador carlos mango ataviado con ferreruelo y capa pluvial aderezada con pieles de conejo a falta de armiños corona de hojalatas alpicada de lentejuelas y espejillos pañuelo de percal atado al cuello y botines muy gastados sobre medias solferinas con rayas blancas que sujetabanse con la jareta de los pantalones bombachos carlos mango había se echado sobre el rostro lampiño unas barbasas de ixtle dorado y en sus carrillos de bronce dos manchones de arrebol y un par de lunares pintados con humo de ocote el resto de la comparsa lo integraban moros por un lado y cristianos por el otro los unos tocados con turbantes y envueltos en caftanes de manta de cielo en sus manos alfanges y cimitarras de palo dorado con mixtión de plátano los otros apuestos caballeros galos con lentes deportivos niebla de londres y arrebujados en capas respingonas al impulso del estoque de mentirijillas monteras de terciopelo con penachos de plumas coloreadas con anilinas polainas de paño y por chapines guaraches rechinadores y estoperoleados el aspecto y el ademán de carlos mango ganaron mi simpatía lo seguí en todas sus evoluciones en su incansable ir y venir en sus brusas arremetidas contra los infieles en la arrogante actitud que tomó cuando las huestes cristianas habían dispersado al amorisma y al recitar con voz de trueno esta cuarteta detente moro valiente no saltes el muralla si quieres llevarte a cristo te llevas una tiznada y finalmente cuando una vez terminada la danza ya al pardear de rodillas y corona en mano rendía fervores al crucificado de chalma en medio de la nave del santuario después lo vi salir altivo las barbas y la peluca rubias enmarcaban unos ojos negros y profundos la nariz chata fuerte sentábase sobre los bigotes alacranados que se desbordaban sobre una bocaza abierta aun por el jadeo resultado de la acalorada danza recién concluida salió mi hombre del templo pude comprobar como su presencia impresionaba igual que a mi a sus paisanos los masaguas que se llaman dispersos en el atrio Carlos Mango saludaba a la multitud con grandes ademanes un chiquillo se llegó hasta las piernas robustas del danzante y tocó con veneración las pieles que adornaban el atavío maravilloso mas Carlos Mango apartó con dignidad al impertinente y se dirigió hacia un extremo del atrio en donde un grupo de mujeres y niños habían se acurrucado unos en otros echados sobre el suelo tratando de conservar lo mejor posible el calorcillo que generaba la hoguera a la que alimentaban con ramas resinosas a poco mi admirado personaje hacía añico sus propios encantos ante mis ojos sorprendidos el hombre se arrancó la artificiosa pelambre a la sana y quedó convertido en un anciano de rostro cansado y lleno de ondas arrugas en su boca había relajamientos de vejez y solo sus ojos manteníanse vivos brillantes una mujer lo ayudó a despojarse de los ostentosos ropajes para dejarlo en calzón y camisa de manta otra de sus acompañantes muy solícita echó sobre los hombros de el viejo un pesado poncho de lana junto a mí que no perdía detalle de la escena dos indios ebrios comentaron ahora sí que se acabó el carlos mango sí ahora ya volvió a ser el pinche de mi compadrito tanilo santos y tanilo santos entre tanto buscaba el calor de la lumbre y dejaba se mirar de la gente que lo rodeaba la noche de enero se había echado encima los luceros del cielo invernal de chalma cintilaban igual que los espejos y las lentejuelas que hornaban las monteras y las esclavinas de los doce pares de francia nada atrae más en la noche que una fogata al menos esa reflexión me sirvió para acercarme al corrillo de indios del que era centro tanilo santos nada más estimulante de la amistad y de la cordialidad que un buen trago de mezcal al menos esa convicción me hizo tender la botella a tanilo santos quien aceptó el convite en silencio y lo generalizó a las viejas que lo rodeaban todos llevaron la botella a sus labios cuando tanilo santos se convenció de que nadie quedaba sin beber limpió con la palma de su mano la boca de la botella y me la devolvió sin pronunciar palabra yo tuve entonces la seguridad de que tanilo santos había mordido la carnada y estaba íntegro en mis manos mañosamente me separé del grupo y me dirigí hacia la balaustrada del atrio que mira al río a mis pies el torrente rugía las aguas bravas tomaban la curva para abrazar el templo que se antojaba clavado en un islote en la otra banda el monte espeso y sobre él un velo de paz ahí aguardé confiado que mi artimaña surtiera a efecto pasaron largos minutos sin que ocurriera la reacción esperada de frustrarse era necesario urdir otra patraña para ganarme la confianza del tal tanilo santos me interesaba hablar con él dentro de mi proyectado estudio en torno del concepto que de la divinidad tienen los indios de la altiplanicie en tanilo santos había yo creído descubrir al tipo entre patriarca y santón entre autoridad y hechicero con influencias absolutas sobre su gente y por todo ello magnífico informante ya desesperaba viendo en falla mi primer intento de trabar charla con el viejo mazagua cuando lo miré ponerse en pie y embosarse en su poncho luego simulando gran indiferencia echó a andar hasta llegar a la balaustrada pero bien distante de mí así se acodó miró las estrellas un buen rato después volvió los ojos a la negrura donde el río se debatía y acabó por lanzar un guijarro entre las sombras yo lo miraba de soslayo fingiendo no haber reparado en él sabía que de un momento a otro danilo santos vendría con ánimos de reanudar sus relaciones amistosas con la botella de aguardiente pero ya estaba junto a mí entre sus dedos palpitaba luz una luciérnaga el hombre obsequiosamente me tendió el insecto al tiempo que decía póngala su merced en su sombrero lo complací pero la luciérnaga al verse libre emprendió el vuelo allá fue río traviesa era estrellita fugaz de trayectoria horizontal danilo santos reía alegremente yo aguardaba su demanda engreído por mi triunfo va su buena persona a esperar a los de xochimilco si quiero oírlos cantar sus mañanitas al señor van a llegar al alba para uno que madruga el otro que no se acuesta además la noche está hermosísima tanilo santos leo un cigarrillo de hoja e hizo el socaire con sus manos para encenderlo entre enérgicas y ruidosas chupadas que dice a tlacomulco tanilo santos pregunté pues allá se quedó repuso el viejo un poco desconfiado luego tornando a su aspereza se volvió hacia el río escupió grueso y echose sobre la barda de piedra ignorándome absolutamente creí llegado el momento de esgrimir un recurso heroico extraje del bolso trasero de mi pantalón la botella de aguardiente la puse frente a mis ojos la agité le quité el corcho y olí hice muestras muy elocuentes de mi delectación pegué un trago chasqué la lengua todos estos movimientos fueron seguidos por la vista de tanilo santos parecía un perro hambriento que aguarda el bocado de pronto habló ¿y qué dice México? patroncito pues allá se quedó repuse secamente al tiempo que sepultaba en mi bolsillo la botella sin más me volví hacia el río tanilo se quedó desconcertado lo que me confirmó en mi opinión de que las cosas iban a pedir de boca porque allá en atlacumulco andamos un poco chuecos ¿sabe usted? siguió tanilo a eso casualmente hemos traído la compañía es que don donato becerra se ha puesto muy malito y no lo salvará más que un milagro del santo de chalma a eso hemos venido todos en junta a pedirle que nos lo alivie hace su frillito ¿verdad? hace contesté entonces creí oportuno sacar a tanilo santos del suplicio y con ello estimular su lengua le tendí la botella él bebió concienzudamente cuando se limpiaba sus labios con el dorso de la mano me devolvió la botella apenas la tuve conmigo cuando ya el indio me había volteado las espaldas para tornar a su mutismo anterior esperé con calma una nueva insinuación o una franca solicitud para repetir el trago pero éstas no llegaron con la primura que hubiese yo deseado una voz de mujer llamó a tanilo santos él rezongó un monosílabo y quedó sin inmóvil echado sobre la barda hubo otra nueva demanda de parte de las mujeres que el viejo contestó en términos tan rudos tan categóricos que a legua se adivinaba su significado aún desconociendo como en mi caso el onomatopéyico y dio mamasagua en el corrío hubo murmullos y llantos de niño mas tanilo santos permaneció impávido entre él y yo se mantenía el silencio tal si se hubieran desvalorizado totalmente mis añagasas urtidas con el sano designio de trabar amistad con tanilo santos quien a medida que pasaba el tiempo volvíase más arisco ahora estaba encogido hecho un ovillo liado en su poncho de colores tosía de vez en cuando llegó un momento en que creí que el indio se había olvidado de mí entonces para recordarle mi presencia salté hasta quedar sentado en la barda columpié los pies y me puse a chiflar nana amalia de pronto cuando todo lo creía perdido danilo santos volvióse hacia mí esas viejas no sabe su merced un buen remedio para la muina creo que se me han derramado las bilis hombre le respondí alegremente para todo mal mezcal volví a entregarle la botella reconocí que esta vez tendría que ser más adulador con tanilo santos y cuando después de trasegar un trago a gorgoritos insistí en que diera otro ni este convite ni el que siguió fueron despreciados danilo santos intentó volver a su aislamiento mas su euforia lo traicionó este milagro si que no nos lo negará el señor de chalma gastamos más de 200 pesos en la caminata y en arreglar la danza usted dirá todos sabemos que este señor aunque es milagriento como todos los diablos se ha hecho muy carero pero yo creo que el servicio que le pedimos queda muy bien pagado verdad es claro repuse me decía usted que viene a implorar por la salud de un prójimo por la salud de don donatito becerra todos los masaguas de atlacomulco hemos venido al santuario nomás en ese menester pa que es más que la verdad vea su buena persona semos millones y señaló a los hombres que en grupitos salpicaban el atrio de chalma algunos dormían otros en hierática actitud sedentes silenciosos envueltos en sus harapes iguales manchones sin volúmenes aparentes fragmentos de greca o frisos oscuros que enmarcaban al sugestivo espectáculo de las fogatas quieren mucho a don donatito becerra pregunté es bueno que se alivie contestó el indio tras de meditar un poco la respuesta luego añadió este diosito de chalma no se va a ser el faceto donato becerra es amigo de los masaguas torné a preguntar pa que quiere usted saber no sea curioso se lo cuento y a lo mejor va usted con el argüendia a atlacomulco no no me interesan tanto las cuestiones de ustedes se echó otro trago tan y los santos pues ya que usted se arma que venga el último hay que dejar los asientos para la amanezca o que opina y la lengua de tan y los santos volvió a aligerarse hace dos meses que don donatito cayó en el ejido más agua de gracias a dios arrió con todos los marranitos y las terneronas y le dio de guamazos al compagrito cleto torres cuando fuimos todos en junta a poner la queja al municipio don donatito dijo que no y que no que eran puras levas de lindiada hágame el favor pero hay no más que le caen en su carnicería ansinota era el hierro de mi compagrito cleto torres que tenía en los cueros de las reces recién destazadas pues dijo que no y que no el indino de don donatito y tanto juntó por aquí y tanto regó por acá que acabó por sembrarnos en la cárcel a mí y a mi compagrito cleto torres bueno pero es verdad todo eso tan y los santos yo no echaría mentiras tan cerquita del señor de chalma pero eso no es nada el otro año se le metió al indino que es que ser de puta entonces si nos traeba los masagües muy consentiditos que tan y los santos po aquí que tan y los santos po acá yo buen baboso ya reme harta gente millones pa que es más que la verdad había que ver esa plaza de atlacomulco llena de burros y de cristianos mucho pulque buena barbacoa hartas tortillotas de maiz pinto camiones y carretas a los pueblos pa carriar a la raza nos embriagó bonito nos dio de tragar hasta que se nos hizo bueno lo que sea hay que decirse pero hay nomás que le sale otro candidato a ese le decían el PRI y naiden en todo el plan lo conocía pero de todas maneras a don donatito ni los huesos le tronaron luego que pasó la cosa don donatito echaba lumbre por las orejas era usted nomás y lleno de muina nos mandó enrialada ganamos zapata pa los ranchos en el mero cerrito quemado nos agarró un aguacero que pa que le cuento a usted y desde entonces don donatito no se acuerda de sus majes si no es pa trasquilar la borregada dice que la revolución y que la revolución y que el pobretariado nacional y que es que el sinarquismo y al son de su argüende no sabe más que atornillarnos por donde puede ahí está lo que pasó en Tlacotepe don donatito se les metió al rancho de Endó sacó a los cinditos que es que para ser colonos a los ricos del pueblo claro que él se echó al pico a los potreros mejorcitos al son de que es amigo de los probes de esos probes que andan pidiendo limosna a hoy en el mercado de Tlacotepe nomás por culpa de don donatito pero peor les pasó a los de Orocutín don donatito andaba apasionado de una tórtola chula pero que no le daba dalazo al viejo como luego dicen pues ahí tiene usted que una noche apareció por el rancho de Magui Blanco donde dormía la huilota y cargó con ella entonces dejó malherida a Gelipa Reyes la madre y amarró a Ruperto Lucas el padre después de gincar de una santa cueriza a los seis meses volvió la tórtola a Magui Blanco ancina de panzona la mandó a pata y sin más bastimento que el que llevaba adentro total que por sus malas mañas don donatito Becerra es el hombre más rico del pueblo y que era antes postre este jicarero de la casilla de mi compagrito Matías Lobato pero pregunté no me dijo usted que don donato Becerra está enfermo enfermo de mala enfermedad verá en junta todititos los más aguas pues de plano resolvimos acabar con don donatito a que en Dios guarde algunos meses más si quiera la suerte quiso que los que le sonaran fueran los de Tlacotepe y la otra noche cuando el hombre estaba borracho un pobrecito garriento se le arrimó y le pidió unos centavos cuando don donatito echaba mano a la bolsa pues nomás le brotaron tres manchotas de sangre en el lomo del pobrecito garriento pues ni se supo un dejó a parar muy malo se ha puesto el cristiano pero ni nosotros los de Tlacomulco ni tampoco los de Orocutín queremos que se pele si se alivia pues la suerte quiso que fueran los de Orocutín quienes le den otra vez para sus tunas y si por el milagro que hoy le venemos a pedir todos en junta al señor de Chalma don donatito queda con vida nosotros los de Tlacomulco seremos los que le suenemos entonces si hasta que salafronza para siempre ahora si que como dijo el dicho a las tres va la vencida la cosa está complicada tan y los santos ni tanto el señor de Chalma es carero pero cumplidorcito amanecía en Chalma era el 6 de enero día de reyes por la vereda bajaban los de Xochimilco un bosque de fragancias una masa de colores y un eco de alabanzas los envolvía en tanto los cohetes se elevaban hasta reventar en el cielo como las surgidas preces de los Mazaguas de los Tarascos de los Otomíes de los Pames de los Matlasíocas los novios él era de Bachajón venía de una familia de alfareros sus manos desde niñas habían aprendido a redondear la forma a manejar el barro con tal delicadeza que cuando moldeaba más parecía que hiciera caricias era hijo único más cierta inquietud nacida del alma lo iba separando día a día de sus padres llevado por un dulce vértigo hacía tiempo que el murmullo del riachuelo lo extasiaba y su corazón tenía palpitaciones de sus hadas también el aroma a miel de abejas de la flor de pascua había dado por embelesarlo y los suspiros acurrucados en su pecho brotaban en silencio a ocultas como a flor el desasosiego cuando se ha cometido una falta grave a veces se posaba en sus labios una tonadita tristona que él tarareaba quedo tal si saboreara egoístamente un manjar acre pero gratísimo ese pájaro quiere tuna comentó su padre cierto día cuando sorprendió el canturreo el muchacho lleno de vergüenza no volvió a cantar pero el padre Juan Lucas indio celtal de Bachajón se había adueñado del secreto de su hijo ella también era de Bachajón pequeña redondita y suave día con día cuando iba por el agua al riachuelo pasaba frente al portalillo de Juan Lucas ahí un joven sentado ante una vasija de barro crudo un cántaro redondo y botijón al que nunca daban fin aquellas manos diestras e incansables sabe Dios cómo una mañanita chocaron dos miradas no hubo ni chispa ni llama ni incendio después de aquel tope que apenas se pudo hacer palpitar las alas del petirrojo anidado entre las ramas del granjeno que crecía en el solar sin embargo desde entonces ella acortaba sus pasos frente a la casa del alfarero y de ganchete arriesgaba una mirada de urgidas timideces él por su parte suspendía un momento su labor alzaba los ojos y abrazaba con ellos la silueta que se iba en post del sendero hasta perderse en el follaje que bordea el río fue una tarde refulgente cuando el padre juan lucas indio celtal de bachajón hizo a un lado el torno en que moldeaba una pieza siguió con la suya la mirada de su muchacho hasta llegar al sitio en que éste la había clavado ella el fin el designio al sentir sobre sí los ojos penetrantes del viejo quedó petrificada en medio de la vereda la cabeza cayó sobre el pecho ocultando el rubor que ardía en sus mejillas esa es preguntó en seco el anciano a su hijo sí respondió el muchacho y escondió su desconcierto en la reanudación de la tarea el principal un indio viejo venerable de años e imponente de prestigios escuchó solicito la demanda de Juan Lucas el hombre joven como el viejo necesitan la compañera que para el uno es flor perfumada y para el otro bordón mi hijo ya ha puesto sus ojos en una cumplamos la ley de Dios y démosle goce al muchacho como tú y yo Juan Lucas lo tuvimos un día tú dirás lo que se hace quiero que pidas a la niña para mi hijo ese es mi deber como principal vamos ya te sigo Juan Lucas frente a la casa de la elegida Juan Lucas cargado con una libra de chocolate varios manojos de cigarrillos de hoja un tercio de leña y otro de ocote aguarda en compañía del principal de Bachajón que los moradores del jacal ocurran a la llamada que han hecho sobre la puerta a poco la etiqueta indígena todo lo satura ave maría purísima del refugio dice una voz que sale por entre las rendijas del jacal sin pecado original concebida responde el principal la puertecilla se abre gruñe un perro una nube de humo atosigante recibe a los recién llegados que pasan al interior llevan sus sombreros en la mano y caravanean a diestro y siniestro al fondo de la choza la niña motivo del ceremonial acontecimiento echa tortillas su cara enrojecida por el calor del fuego disimula su turbación a medias porque está inquieta como tórtola recién enjaulada pero acaba por tranquilizarse frente al destino que de tan buena voluntad le están aparejando los viejos cerca de la puerta el padre de ella Mateo Bautista mira impenetrable a los recién llegados Viviana Petra su mujer gorda y saludable no esconde el gozo y señala a los visitantes dos piedras para que se sienten ¿sabes a lo que venimos? pregunta por fórmula el principal no contesta mintiendo descaradamente Mateo Bautista pero de todas maneras mi pobre casa se mira alegre con la visita de ustedes pues bien Mateo Bautista aquí nuestro vecino y prójimo Juan Lucas pide a tu niña para que le caliente el tapesco a su hijo no es mala la respuesta pero yo quiero que mi buen prójimo Juan Lucas no se arrepienta algún día mi muchachita es aragana es terca y es tonta de su cabeza prietilla y chata pues no le debe nada a la hermosura no sé la verdad que le han visto yo tampoco tercia Juan Lucas he tenido inteligencia para hacer a mi hijo digno de suerte buena es necio al querer cortar para él una florecita tan fresca y olorosa pero la verdad es que al pobre se le ha calentado la mollera y mi deber de padre es pues en un rincón de la casucha Viviana Petra sonríe entre el buen cariz que toman las cosas habrá boda así se lo indica con toda claridad la vemencia de los padres para desprestigiar a sus mutuos retoños es que la decencia no deja a ustedes ver nada bueno en sus hijos la juventud es noble cuando se le ha guiado con prudencia dice el principal recitando algo que ha repetido muchas veces en actos semejantes la niña echada sobre el metate escucha ella es la ficha gorda que se juega en aquel torneo de palabras y sin embargo no tiene derecho ni siquiera a mirar frente a frente a ninguno de los que en él intervienen mira vecino y buen prójimo agrega Juan Lucas acepta estos presentes que en prueba de buena fe yo te oferto y Mateo Bautista con gran dignidad remuele las frases de rigor en casos tan particulares no es de buena crianza prójimo recibir regalos en casa cuando por primera vez no son ofrecidos tú lo sabes vayan con Dios los visitantes se ponen en pie el dueño de la casa ha besado la mano del principal y abrazado tiernamente a su vecino Juan Lucas los dos últimos salen cargados con los presentes que la exigente etiqueta celtal impidió aceptar al buen Mateo Bautista la vieja Viviana Petra está rebosante de gusto el primer acto ha salido a maravillas la muchacha levanta con el dorso de su mano el mechón de pelo que ha caído sobre su frente y se da prisa para acabar de tortear el almú de masa que se amontona a un lado del comal Mateo Bautista silencioso se ha sentado en cuclillas a la puerta de su choza Viviana ordena tráeme un trago de guaro la rojiza mujer obedece y pone en manos de su marido un jarro de aguardiente él empieza a beber despacio saboreando los sorbos a la semana siguiente la entrevista se repite en aquella ocasión visitantes y visitado deben beber mucho guaro y así lo hacen más la petición reiterada no se acepta y vuélvense a rechazar los presentes enriquecidos ahora con jabones de olor marquetas de panela y un saco de sal los hombres hablan poco esta vez es que las palabras pierden su elocuencia frente al protocolo indoblegable la niña ha dejado de ir por agua al río así lo establece el ritual con su etudinario pero el muchacho no descansa sus manos sabias en palpitaciones sobre la redondez sugerente de las pasijas durante la tercera visita Mateo Bautista ha de sucumbir con elegancia y así sucede entonces acepta los regalos con un gesto displicente a pesar de que ellos han aumentado con un enredo de lana un huipil bordado con flores y mariposas de seda aretes gargantilla de alambre y una argolla nupcial presentes todos del novio a la novia se habla de fechas y de padrinos todo lo arreglan los viejos con el mejor tacto la niña sigue martajando maíz en el metate su cara encendida ante el impío rescoldo está inmutable escucha en silencio los planes sin darse por ello descanso muele y tortea tortea y muele de la mañana a la noche el día está cercano viviana petra y su hija han pasado la noche en vela a la molienda de boda han concurrido las vecinas que rodean a la prometida obligada por su condición a molir y tortear la media arroba de maíz y los cientos de tortillas que se consumirán en el comelitón nupcial en grandes cazuelas hierve el mole negro mateo bautista ha llegado con dos garrafones de guaro y la casa barrida y regada espera el arribo de la comitiva del novio ya están aquí él y ella se miran por primera vez a corta distancia la muchacha sonríe modosa y pusilánime él se pone grave y baja la cabeza mientras rasca el piso con su guarachi churriante de puro nuevo el principal se ha plantado en medio del jacal viviana petra riega pétalos de rosa sobre el piso la chirimía atruena mientras los invitados invaden el recinto ahora la pareja se ha arrodillado humildemente a los pies del principal la concurrencia los rodea el principal habla de derechos para el hombre y de sumisiones para la mujer de órdenes de él y de acatamientos por parte de ella hace que los novios se tomen de manos y reza con ellos el padre nuestro la desposada se pone en pie y va hacia su suegro juan lucas indio es el tal de bachajón y besa sus plantas él la alza con comedimiento y dignidad y la entrega a su hijo y por fin entra en acción viviana petra su papel es corto pero interesante es tu mujer dice con solemnidad al yerno cuando quieras puedes llevarla a tu casa para que te caliente el tapesco entonces el joven responde con la frase consagrada bueno madre tú lo quieres la pareja sale lenta y humilde ella va tras él como una corderilla viviana petra ya fuera del protocolo llora enternecida a la vez que dice va contenta la muchacha muy contenta va mi hija porque es el día más feliz de su vida nuestros hombres nunca sabrán lo sabroso que no sabe a las mujeres cambiar de metate al torcer el vallado espinudo él toma entre sus dedos el regordete meñique de ella mientras escuchan bobos el trino de un jilguero